El cepillo de dientes ideal tiene que ser de cerdas suaves. Esto lo que va a hacer es que no dañes el tejido dentario ni el tejido gingival cuando te estés cepillando. Por otro lado tiene que tener entre 3 y 4 hileras de cerdas y ser de un diseño compacto para poder acceder a todas las zonas de tu boca. El grip que tiene en esta zona lo que te permite es colocar el cepillo de forma adecuada para hacer una técnica de cepillado correcta.